Vinimos a Pinto junto a Alexis, con Felipe, un poco a resolver parte del problema que clubes, centros de jubilados, comedores, están viviendo producto de aumento de luz, aumento de gas, aumento de combustible. Situaciones que lo único que han hecho es hacer más difícil la posibilidad de contener. La Argentina necesita resolver una situación que es que hoy el esfuerzo del Estado está más puesto en el pago de deuda que en el crecimiento de la inversión social. Necesitamos en el segundo semestre mejorar las jubilaciones mínimas, mejorar la asignación universal, necesitamos mejorar el monto de los planes sociales y además necesitamos que la PYME se ponga en marcha porque el aparato productivo de la Argentina no lo va a mover una o dos inversiones individuales del exterior, sino el esfuerzo que hacen todos los días aquellos que levantan una persiana, que abren una tranquera y que generan el 80% del trabajo en la Argentina y el 78% del movimiento de nuestra economía. Tenemos planteado un paquete de trabajo que incluye la presentación de la ley de aumento de emergencias jubilados de la mínima, la presentación de aumento de emergencias en asignación universal y en planes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que la movilidad de septiembre va a dar por debajo de la inflación promedio del año. Obviamente esperamos que el miércoles el Congreso nos sancione la ley PYME que va a ayudar y mucho porque les quita la ganancia mínima presunta, porque les permite pagar el IVA a los 90 días y se termina este cuento de que el Estado se financia con la plata de los particulares, pero que además las grandes empresas se financian con la plata de los particulares. Y después obviamente un tema que tiene que ver con, te diría, lo central, que es cuál es el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene un rol central en la economía y en la distribución del ingreso. Y eso nos une con Alexis, con Felipe y con muchos que con origen peronista o con origen radical o con origen desarrollista sienten que el gobierno está solamente muy concentrado en representar a los sectores de grandes ingresos y a las empresas.